Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela Nadie como tú en su siguiente capítulo. En esta telenovela podemos presenciar los siguientes detalles. Raimundo lleva a su casa a una de sus noviecitas de todo el pueblo. Este hombre luego de la traición de Teresa se acuesta con miles de jovencitas, todo esto para impresionarlas con todo su dinero. Raimundo no respeta su hogar y se besa a esta joven frente a Teresa. Teresa queda impactada al ver esta escena. Mientras tanto ella está consciente de que Raimundo no la suelta ni tampoco la quiere. La tiene a su lado solamente para verla sufrir y para que ella esté siempre amargada. Ella de por vida tendrá que pagar la infidelidad que le hizo a este hombre. Mientras tanto Eréndida siente un mal presentimiento. Acá es donde se desmaya en los muebles del sofá de su casa. Ella sabe bastante bien que Jimena es muy terca y que Jimena no se saca las ideas de su cabeza. Primero puede decidir eliminarse la vida completa antes de sacar esos pensamientos intuitivos de su cabeza. Hugo llama a Jimena y le explica que su madre está muy mal. Acá comienzan a asustarse porque pueda que esta señora se muera. Pero ojalá que nada de esto suceda ya que ella está presuntamente enamorada del señor José María. También vemos como Jonás utiliza a una de sus noviecitas en otra ocasión. Mientras tanto esta joven espera con ansias las llamadas de Jonás. Él la menosprecia. Mientras tanto también podremos ver como Tristán y Romina pasan una noche bastante bonita. La noche de estos es que Romina ahora mismo está acostándose con este hombre. Mientras tanto podremos ver en la telenovela como Salvador entra a la casa de Raimundo y golpea al capataz de Raimundo que se llama Aurelio. Golpea a Aurelio y él y Jimena saquean la casa de Raimundo. Todo esto más estará pasando en la telenovela a nadie como tú. ¿Qué opinas de estos detalles? No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.